Omar Montes, Ana Mena, artistas de moda, bienvenidos al último. ¿Qué tal estáis? Un placer, tío. Pues encantado de estar aquí contigo. Muy contentos. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Nos hemos encontrado con quién? Con Antonia, que hace de Estela Reynol en la serie de La Casa Vecina y somos muy fans de ella. He ido como fans a pedirle una foto y hemos estado charlando con ella un rato, la verdad que es un amor. El momento fan es muy importante en la vida de cualquier persona. ¿La gente se ha parado ahora mismo a veros? Claro, claro. A ver si vais a los Goya también, ¿no? Puede ser. Os hacen en mi tierra, este año en Málaga. Me invitaron en su día, pero no pude ir porque estaba malo con gastroenteritis. Y ya luego ya no... Vamos a ver si para... Oye, pues nada, vamos a lo que nos interesa muchísimo, que lo estáis petando cada uno por vuestro lado. Eres una locura en Italia y tú con Alokao, macho, estás a tope. Es una locura en todo el mundo entero. Es lo bueno que tienes, que en cualquier sitio que vas es una locura porque es muy guapa. Somos como hermanitos, ¿verdad? Nos conocemos desde hace mucho tiempo y, bueno, esta canción de en verdad... De hecho, yo la tengo puesta en el WhatsApp, Hermani, ¿sabes? Hermani. Sí, este. Aquí también la tienes igual, ¿verdad? Igual, igual. Todos hermanis. No, y yo qué sé, somos colegas de hace tiempo y teníamos muchas ganas de poder sacar esta canción juntos, que en principio la íbamos a sacar juntos desde el primer momento, desde que sacó como el agua de manera original. Lo que pasa es que por cosas ajenas a nosotros, por calendario y otras cosas, no pudimos sacarla en ese momento. Sí nos dieron la opción de quizás más adelante y nos ha apetecido y sacarla como regalito de Navidad, que yo creo que es bonita, ¿no? Es la canción romántica que pega para estas fechas. Qué mejor regalo para Navidad que un tema de Ana Mene y Omar Montes, encima flamenquito y bonito. Toma ya. Eso es precioso. Y qué mejor regalo de Navidad para nosotros tener a los dos artistas que lo estáis petando, no solamente en España, en todas las radios, Spotify, es una locura, Omar. La verdad que yo estoy que no me lo creo, batiendo todos los récords en España, hasta de artistas internacionales, no solo de los nacionales, de los internacionales, y ya ves tú, pues nunca hubiera esperado eso, nunca. Increíble. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo lo estáis llevando todo esto? Un momento pensabais que iba, pues claro, tú no sabes, haces un single y se viene y el single mola muchísimo y se los venís arriba. Es increíble. La verdad yo, por ejemplo, no paramos de ir, de venir de Italia. Ahora están Navidad y este invierno, porque este verano seguimos haciendo conciertos por España, pero hemos reservado más bien el invierno para estar yendo y viniendo de Italia. Y tenemos conciertos casi todos los fines de semana. El 31 también, Año Nuevo, tenemos cuatro conciertos la misma noche, tenemos festivales juntos también en Milán el año que viene y en verano. También juntos. Y yo por mi lado muy contenta, la verdad, trabajando como siempre, siempre currando, nunca sé para trabajar y nada, preparando cositas nuevas. Y Omar, pues no te quieren contar la que está liando el tío. Vas a ir a Italia, vas a juntar a Fred con él, ¿no? Supongo, ¿no? Puede ser increíble. Puede ser de todo, todo puede pasar. A mí no me gusta Fred. Pero bueno, su canción mola, ¿no? Sí, por Ana. No, Jolín, no. La verdad que sí. Bueno, a ti te gusta Baguial, ¿no? Sí, me mola Baguial, sí, sí. Me gusta mucho Baguial, me gusta mucho Fred, me gusta mucho Marc. Igualita Baguial que Fred de Palma, no me jodas. Bueno, físicamente no. Distinto, Jolín. Entonces, bueno, pues... Sí, el caso que... A mí, sincero, no me gusta porque le veo a un chaval muy prepotente. No me gustan las cosas que... Es que habla muy buena, ya sabes tú. Pero yo ya que puedo lo suelto por la boca. Es un chaval malo. Ya que no tengo filtros. Es verdad, Omar, no tienes filtros, o sea... No, que no, en serio, que es un chaval muy majo. Yo lo conozco hace tiempo y hemos colaborado en dos temas y, oye, es rapero, tiene mucho rollo. Y guay. ¡Que no hagas cosas! Bueno, el rapero... O sea, también tiene mucho rollo, Anuel, y mira lo que te ha pasado. Y mira lo que te ha pasado. Igual, igual. Hola, Anuel, que yo hubiera llevado a mandarme la sacapela. ¿No te acuerdas? Ah, bueno, eso sí es muy típico. Muy típico. Muy típico. Y claro, o sea... Anuel, ya no quiero tu sacapela. No es tan auténtico como él. No, 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 ya no, ya no. Oye, ¿cómo te haces la idea de que... Bueno, la canción... ¿Cuánto sale? Sale en breve. Un par de días. El 13. ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo pensáis que les va a pasar con el tema? Yo creo que... Es que yo, en su día, cuando pensé en sacarla, yo ya pensé en sacarla con Ana. Es una canción que yo compuse y... La grabamos, de hecho. Y la grabamos. Y que, al final, como no se pudo dar el tema, pues la saqué y creo que lleva en... Joder, yo tuve unos 6 millones o así, en el spot y como 4 o 5 igual. ¿6 millones? Hablamos de así de cifrado. No, no, pues verdaderamente no es tanto, para lo que ahora estamos haciendo. Vale. Llevamos... Los últimos temas que hemos sacado nos bajamos de 30 millones. O sea, que en verdad... Bueno, y ella igual. Y ella 100 millones. Lleva con la Volta Ancora esa que se ha escuchado más que las salchipapas. Está siendo millón cada dos días el alocado. O sea, increíble. ¿Cuánto tenéis de visitas en YouTube? Por ejemplo, yo qué sé. ¿En cuánto? ¿Tú con...? Una pasada. Ana llevará, por no sé, 500 millones. El otro día hicimos con una Volta Ancora 100 millones de comer. Entre todas, me refiero entre todas. No lo sé, tío. No lo he visto. Hay temas que tienen más, otros que tienen menos. Poquito a poco. En total, ¿cuánto...? No lo sé, no lo he mirado. No lo he mirado. Pero eso se puede mirar en algún lado. Tú no miras, sí. Se puede mirar. ¿Cuánto tienes? Un millón cada dos días o cada día y medio. Sí, sí. Pues solo en el Spotify lleva 30 millones. Y lleva un mes. ¿Cómo ya? Y en el YouTube llevará, pues igual, otros 30. Sí, señor. Bueno, entre todos los YouTubers, entre toda la gente que ha filtrado el tema y lo ha subido, pues... 60. En cada vez que miro un canal... En un canal lleva 100 millones, en el otro 10. En el mío casi 30. ¿Te molesta eso que te copien? No, no, para nada. Es más, me gusta. Porque si te copian es porque lo están haciendo bien. No, no. Es una cosa buena. A mí no me molesta. Y tú, ¿se iluminaba esta también, no? ¿Cuántos millones? ¿Se iluminaba una vuelta? Bueno, se iluminaba. Está empezando ahora a sonar aquí muchísimo en España. Y eso me pone súper contenta, la verdad. El otro día... Hace... Nada. Cuestión de tres semanas he metido en el 200 Spotify. Fue escalando, escalando, escalando. Creo que está en el 30 y tanto. Y estoy súper feliz, la verdad. Así que... Muy bien. Trabajando mucho. La verdad que nunca sé para trabajar. ¿Y el vídeo qué tal? Pues el vídeo es muy bonito. Ay, qué vídeo más bonito. Precioso. Ay, qué vídeo más bonito. Yo para mí de los mejores vídeos que tengo. De los mejores. Es que la quiero. Pues sí, muy bonito, ya veréis. Hay una performance amorosa muy bonita. Muy bonito. ¿Cuándo lo rodasteis? ¿Dónde grabasteis? La nieve nada cerrada fue, ¿no? ¿Sí? ¿Por ahí? Por ahí, sí. Luego en una casa perdida, no sé, en medio del mundo. No sé, la verdad. En la mitad del mundo justo. En la mitad del mundo justo. Uy, me he cortado. ¿Qué va a pasar después? ¿Va a haber más colaboraciones entre vosotros? ¿Seguro? Probablemente sí. De hecho, mira, esta canción la va a sacar ella porque justamente yo me he subido el otro día el alocado y para no cortar el ciclo, pero la próxima me la subo yo. Vamos a hacer un super mega hit que voy a intentar a ver si puedo meter algún puertorriqueño o tal y vamos a estar trabajando en las canciones. Mire, yo todo lo que sea que yo, porque yo quiero mucho a Ana, todo lo que sea que yo pueda hacerla para que los dos crezcamos, todo lo que sea, pues yo voy a estar trabajando con Ana siempre. ¿Cuántos años os conocéis? Un par de años. Dos, sí. Por lo menos dos o tres años. Parece que la conocieras toda la vida, de pequeña. Es que date cuenta que cuando tú te juntas con Ana va a estar solo un día para conocerla. Pero si es que igual, o sea, le conoces y en un minuto ya te estás riendo con él. O sea, al final, sí, pues existe esa confianza. Pero es que, Omar, no solamente canta. Bueno, el boxeo lo tiene su boiling aparcado. Sí, el campeonato de Europa que me lo hice, bueno, el campeonato de Europa que hice no fue de boxeo, en verdad, fue de full contact, pero desde que lo perdí, full contact. Lo perdí, que para mí no lo perdí, y yo ya me retiré ahí. Tongo. Tongo. Sí, porque en boxeo me retiré invisto, no me ganó nadie. No, no, toma ya. Pero en el full contact, la verdad que sí, que perdí. Gané los dos campeonatos de España por KO, y el de Europa, lo perdí a los puntos, que lo perdí ahí dudosamente, y me enfadé con el deporte, y lo dejé un poco aparcado hace un par de años. Y me dediqué a la música más de lleno. Pero bueno, tú cantas, tienes lo del boxeo ahí aparcado, o te he dado ganas un reality, o sea... Pues sí que sí, fue fuerte, la verdad. Tres meses hay cagado de hambre. Sí, yo pienso que cuando tú eres buena gente y tratas bien a las personas, pues Dios te ayuda y te ocurren cosas buenas. Y aparte, ¿qué cantante conoces tú que sea que haya ganado un reality? ¿Alguna vez? Pues me lo miraré. No lo recuerdo. Yo creo que ninguno. Yo creo que soy el único. Y yo me da orgullo de poder petarlo en la tele y en la música. Porque la gente ya sabes tú que tiene muy mala lengua. Los de la música me decían... Si estás en la música con las palabras que dicen estas nocenas, en la tele no te van a querer. No lo vas a petar nada, te van a echar en dos días. Y los de la tele me decían... Ah, pues en la música no vas a durar ni cuatro días porque si sales en la tele eres un friki. Claro, entonces yo decía... Yo creo que si tú molas y eres buena gente, al final te puedes llevar bien con la gente y se pueden dar la mano en la música con la tele. Y ahora tú mismo, ¿tu faceta de actriz ya la tienes aparcada totalmente o...? No. O por ahí hay algo. En realidad estoy pensando volver a hacer algo. Me apetece mucho. No hay algo como concreto, pero sí que me apetece. A mí además de vez en cuando me gusta como retomar cositas. Cuéntaselo. Lo de... ¿De Globa? ¿Qué le pasará? No, no. Lo de Apilcabitos hace mucho tiempo. Sí. Era pequeña, ¿no? Fue antes Marisol también, ¿no? Fue antes Marisol. Luego fue Super Charly. Luego hicimos... Es eso, la Apilcabito. En la etapa niña de Norma. El papel de Norma. Y luego estuvimos en Vive Cantando. Pero sí que lo he hecho de menos, de vez en cuando. A mí me encanta verla de actriz. A mí me gusta mucho. Me ves esas cosas. Hombre, por supuesto. Yo no me veo, tú sí me ves. Hombre, me encanta. Me parto. Me encanta. Oye, es la Navidad. ¿Cómo lo vais a pasar? Bueno, tú vas a ir a cantora, ¿no? La familia, como siempre. Si no es cantora, ¿es verdad? Bueno, lo sé. Lo estamos pensando. Estamos viendo a ver opciones. Oye, pero es que Ana Mena podría perfectamente cantar con Isabel Pantoja. Bueno, si... Ya lo ha hecho. Ay, quiero confesar que estoy enamorada. Joder, ¿cómo lo clavas, eh? Lo clavas, tío. Hostia, que lo clavas, lo clavas. ¿Te llamamos? Yo tengo el teléfono, ¿eh? ¿Sí? Deja el teléfono. No, no, déjate, déjate. Esas son palabras mayores. Yo no me meto. Te voy a enseñar a ver si es el mismo o no es el mismo. ¿Sabes? No tengo móvil aquí. Lo tengo ahí. Pero el de WhatsApp. Te voy a enseñar el WhatsApp, ¿vale? Es que no me lo sé de memoria. Tendría que mirarlo. No, no. Con la foto la reconoces. Si eso no es... Vale. Isabel Pantoja. A ver. ¿Eso no es? No. No. No es. O sea, tengo un número que no es. Sí. Seguro. O un número anterior. Esta fue cuando fue al programa, ¿eh? Mira, ahí te voy a escribir un WhatsApp, ¿eh? Yo no creo que sea ella. No, no te lo aseguro que no. No, no. Vale, pues entonces no la llamamos. Pero yo mi intención era llamarla, ¿eh? Ah, vale. Bueno, pues nada, oye. En otro momento. En otro momento la llamamos. No, yo le di recuerdo de tu parte. Pues sí, oye. Podrías pasarlo juntos, ¿no? Me la llevo fijo. Me la llevo fijo. Si voy, me la llevo fijo. Bueno, ¿y qué más va a pasar? Cuéntanos un poco más. Se acaba la promoción y luego conciertos. Pues sí, tengo que ir a Argentina a grabar unos temas con unos argentinos de allí que lo están petando. Uy, sí, sí. Lo pistea y otro de por allí. Luego tengo... Lo pistea, cuidado, ¿eh? Neo, sí. Sí, o sea... Tengo un trap. Tengo muchas cosas con gente de fuera, con Jengo Flow, Cosculluela... Un montón. Estoy mirando a ver otra cosa. Es que la verdad que no quiero desvelarlo todo, pero viene muy fuerte el 2020. ¿En serio? Y oye, ¿hasta cuándo vas a estar...? Hablasteo también con Juan Magal, ahora... Bien, bien, bien. Pero eso va a salir ya, además. Bien, bien. Oye, ¿y esto de Anuel? ¿Le vas a perdonar algún día? Anuel, sí. Hablaré con él. Es que... Cuando... Cuando salí... Es muy directo, ¿eh? Cuando me fui de allí de... Va, sí. Cuando me fui de Miami, de haber estado con él, estuvimos bien, perfectos... No sé. Pensaba que... Habíamos hecho ahí, pues, un afecto, ¿no? Estábamos bien. Y hablábamos, me... Nos seguimos en Instagram, todos... No sé. Y luego ya, pues... Me dejó de seguir... Todo el rollo. No me contestaba. Me dejaban visto. Y yo qué sé, tío. Porque también... Empezó a salir con Karol G. Empezó a estar por un lado, por otro. Y debe ser que... A lo mejor, pues, la fama... Pues... Dijo, va. ¿Para qué voy a estar yo ahora grabando con este? Si tengo a otros que lo petan más. Imagino que pensaría eso. Yo, por ejemplo, no soy así. Yo soy al revés. Es que lo difícil es grabar con una persona que no esté pegada y tú darle la mano y ayudarle. Porque lo fácil es grabar con... Claro. Yo, ahora se me ha dado la oportunidad, por ejemplo, Ñengo, que es número uno, ¿no? Mundial siempre ha sido Ñengo, la hostia. Ahora que se me han abierto las puertas, claro, es lo fácil eso. Pero, por ejemplo, grabar con mi hermanito Salcedo, con mi mano derecha, para que él suba, eso es difícil. La gente no quiere regalar sonido, pero es que la gente está muy tonta. Porque si todos compartiéramos un poco de sonido, la industria crecería más en España, ¿me entiendes? Sí, ¿tú crees que Anuel un momento pensó y dijo, bueno, para qué lo voy a hacer? Si es que yo... Pues sí, sinceramente, sí. Te hizo de menos, ¿no? Pero también te digo que ahora... Se te echó. Se te está arrepintiendo, ¿no? Porque yo sé, porque yo he estado con Niengo, yo he estado con Juyela y hemos hablado de Anuel. Ha salido el tema. Y él me escucha y él tal. Pero en el momento, pues estaba un poco ahí a su bola y tal. Que si el día de mañana nos vemos y ahí lo hablamos. Por ejemplo, el otro día, tuve un buen gesto, sí que es cierto, me dio su chaqueta. Y eso fue un gesto bonito, pero vamos, que no sé, me tiene un poco ahí rayado. Ahí, 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 ahí. Un poco rayado. Pero es que no sabes lo que realmente estás generando aquí. Es que yo si doy una palabra, te lo juro, no es por nada. Yo doy una palabra a una persona y lo cumplo. Me lo otro día grabé con Chaka, un boseador. Él es del rap, ¿vale? Se le conoce en el mundo del boseo. Él es número uno en el mundo del boseo, pero la música, pues ahí va empezando. Y yo, como le di la palabra de que iba a grabar, aunque yo haya pegado la hostia o no haya pegado la hostia, me da igual. Y cogí, le mandé sus acapelas. Cuando quiera hacemos el vídeo. Humilde. Que tú, tío, no hay nadie más que nadie. Todos tenemos dos brazos y dos piernas. Todos somos iguales. Porque yo hoy lo pete más, quizá el día de mañana le da la vuelta a la tortilla y estoy abajo y él está arriba. Nunca hay que ser con la gente más que nadie. Siempre hay que ser bueno porque nunca se sabe dónde vas a estar y de quién vas a necesitar la mano. Es verdad. Oye, que tu sencillez y tu humildad es lo que te caracteriza y esa es la gente lo que lo valora. O no, Ana. O sea, es totalmente... Totalmente... Me encanta. Me encanta porque es transparente y es verdad. Así, doy fe que lo conozco desde hace mucho tiempo y que no ha cambiado en absoluto. Ya vamos a acabar. Va a haber unas preguntas rápidas. Me ha preguntado mucho por ti, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, te saluda la gente. ¿Qué tal, guapa? Guapa. Guapa. Te camelo. Te queme a miau, ¿eh? Te camelo, guapa. Ahora por que lo pillézco a la lluvia y la conmigo atrás. Están los fans ahí mirando a Omar. Bueno, a ver. Omar, una comida. Joder, las alcachofas. No sé por qué, pero me apetece ahora. Cualquiera que haga mi padre, que es un cocinitas estupendo. Un lugar para perderte. No sé, un lugar para perderme. Ya sabes que yo solo tengo una neurona y tardo mucho en pensar. Pero, si me das un segundo, me gustaría irme a la manga del Mar Menor, a Murcia. Hombre, está bien. Está de puta madre. Ole Murcia, ¿eh? Ole Murcia. A mí me gusta mucho Murcia y sus gentes. Joder, es que me esperaba que iba a decir de repente La Bahama o yo qué sé. Yo me quedaría en mi tierra, en Cepona, en Málaga, en Andalucía en sí. O sea, maravillosa. ¿Una película? Muchas. Muchas, 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 muchas. Benjamin Button, por ejemplo. Me gusta mucho. No sé, joder, es que así de pronto le dices a uno cuál me gusta a mí. ¡Ah! Los Vengadores. Los Vengadores. La polla. ¿Qué más te gusta, Iron Man o...? Iron Man me gusta. Me gusta Iron Man. Pero sí que es cierto que Deadpool me gusta más. Ah, bueno. Más que nada por la personalidad de él, ¿sabes? Te representa. Me representa más. Te representa. Deadpool es el que más me gusta. ¿Quién te hace reír en tu vida? Empezamos con Ana para que lo pienses. Ya le toca a él. No, está fácil, está fácil. ¿Quién te hace reír en tu vida? Salcedo. Muy bien. Salcedo Leiri. A mí Omar Montes y sus tweets. Me encantan. Ah, sí. Me ha hecho influencia. Me ha hecho influencia. Oye, ¿cuántos seguidores tienes? En total... En Instagram, ¿eh? Casi un millón, tendré. Madre mía. Vaya bien. Yo medio, medio milloncito y pico. Bueno, y ya vamos a acabar. ¿Reggaetón o trap? Reggaetón. Reggaetón siempre. Yo qué sé. Yo voy a decir flamenco, por decir algo. Eso no venía ahí, joder. Da igual. Yo puedo decir lo que quieras. Eso sí. Eh... Baguial o Ana Mena. Joder, eso es un compromiso muy feo. Las dos. Las dos. Las dos. Claro. Date cuenta que yo las quiero mucho las dos. Es que... Son las dos, para mí, de lo más grandes que hay en España. Tanto Ana Mena como Baguial, para mí son las... Son dos referentes musicales en España. Son las que más lo petan. Son las más pegadas de España. Las Hermanis. Las Hermanis. Forever. Frank de Palpa o Omar Montes. Los dos, los dos. No se te ocurra... Los dos. Los dos, pero Omar es mi hermanito. Chicos, que ha sido un placer hablar con vosotros. Llevaba mucho tiempo... Y mira, que me hablan... Le había pedido entrevista contigo primero y luego contigo, pero al final... Los dos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año! El paso de la muerte, macho. Y que nada, que nos volvamos a encontrar en el camino. Que seguiré vuestra... Bueno, ya os sigo mucho, eh. Ya os sigo mucho, hermanito. Abrazo de oso. Abrazo fuerte. Abrazo de oso. Venga, chao. Nos vemos. Gracias. Gracias.